No voy a referirme a la guerra entre Perú y Chile, sino al museo que presenta Chile en el Morro, en el cual se muestra con orgullo lo que ganaron. Vale la pena visitarlo y ver y escuchar los audios con su versión y uno sacar sus propias conclusiones. Lo que sí pienso es que las guerras solo traen dolor y esto no debe volver a ocurrir. Si vas por Tacna, date un salto a Arica y visita el Museo del Morro. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Gracias. 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 Gracias.